En realidad el abastecimiento de los alimentos en el país está garantizado. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de sus 11 instituciones hemos estado monitoreando el comportamiento de la producción y el abastecimiento de los granos básicos. No hemos encontrado ninguna distorsión en el flujo del comercio. Sabemos que el país importa alguna cantidad de granos básicos y que para ellos no hay ninguna dificultad ni ha habido ninguna situación que nos ponga en alarma. Por eso es que estamos llamando también a la calma, a la población para que no se avalance sobre los supermercados y que desabastezcan los supermercados. Va a haber suficiente productos de consumo humano. Vamos a tener suficientes hortalizas y verduras y frutas en los supermercados y se están tomando todas las medidas necesarias para poder seguir desarrollando las ferias del agricultor por lo menos hasta el día de hoy. Así que llamamos entonces a la tranquilidad, a la calma para que no corran a los supermercados y los desabastezcan. Este es el mensaje que envió el Ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado donde hace referencia a la importancia de mantener la calma ante la situación que se vive en el país por el COVID-19. Por citar ejemplos, organizaciones como la Cámara Nacional de Productores de Leche informa que no habrá escasez de leche ni de productos lácteos. Las fincas y las industrias lácteas seguirán operando al 100% de su capacidad para garantizar a los consumidores el abastecimiento del mercado nacional. Igualmente que la Cámara Costarricense por Sicultores informó que existe en el país suficiente carne de cerdo en inventarios y capacidad de producción para cubrir las necesidades de consumo del público en general y del sector industrial para todo el año.